La verdad que sí, ya ultimando todos los detalles, viendo cuál es ajustar la cuestión por ahí de logística, de la puesta en escena, del escenario, de las pantallas y bueno, toda la parte artística ya está armada y al igual que también el circuito de Peñas, también todo lo que tiene que ver con el entorno del festival que es el patio de comidas, las artesanías regionales y bueno, todo este contexto que la verdad que hace que el festival litoral no sea solamente el escenario, sino que también sea todo el entorno de la ciudad posada. A partir después de 26 hasta el domingo 29, a partir de las 19 horas va a estar abierto el predio, así que ahí ya pueden ingresar y bueno, la entrada la pueden aquí a partir de hoy en el paseo a terminal, 30 pesos por noche, 100 pesos las 4 noches, aquellos que vayan vestidos de gaucho de paisana van a entrar gratis y van a tener su tribuna preferencial, así que bueno, como te decía, el festival es todo eso, es tradición, es cultura, es un hecho cultural y por eso entendemos de que tiene que tener no solamente el escenario, sino que también tiene que tener todo un entorno que encima se fortalece con el nuevo acceso al Parque Paraguayo, que está terminado en una primera etapa, así que la verdad que vamos a encontrar con un festival renovado y con un predio también totalmente renovado, son casi simbólicos, 30 pesos por noche y 100 pesos las 4 noches, son simbólicos, tiene que ver con el reventón, así que me parece que también esta iniciativa de la Cámara de Comercio le va a dar también un impulso a nosotros y a ellos también, obviamente en la promoción, en la difusión de muchos turistas que por ahí vienen a la ciudad y que recorren y que bueno, y tener también este atractivo del reventón me parece que va a estar muy bueno, por eso hoy rápidamente hablamos con Nicolás, hablamos con el Intendente y bueno, y potenciar todos estos eventos que dinamizan la ciudad de Posadas.